Música Nare uu omonaga, mokande masenga Mipasone rombo gima, karani kampangi Muzara wakune makeria, mangiri eganare mwe Nagu wakudonke borakeno, senaiti gaga Kiyo uyangukiri ya kenene, menu wakonji wanjofi Muzara wakudonke borakeno, senaiti gaga 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 a mi perra de vayon a napa guapa a mi perra a mi perra yuskubuma aguda a tenne a mi perro yuskubuma aguda a mi perro No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!